Música Bienvenidos a los amigos y bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno esta vez estamos aquí en Minecraft en Mini LSD para ser exactos En lo que es mundo PvP como pueden observar Y bueno esta vez les quería mostrar absolutamente todo lo que yo tengo o he creado Se podría decir aquí en este Warped que es este mundo PvP Oh vean unos aldeanitos, apenas me creé esta granja de aquí Tiene demasiados aldeanos ya, demasiados y están saliendo más y más y más cada vez Pero está bastante bien Y bueno como les quería mostrar todo lo que yo he creado, he construido Que la verdad esto es lo que yo hago cuando estoy aburrido aquí en Minecraft Me pongo a construir cosas y bueno a la larga me sirven bastante, bastante, bastante Porque los ocupo en distintas cosas, yo ya tenía mucho que no construía nada Porque todo lo que yo construyo me sirve para obtener cosas Sin tener que trabajar y sin tener necesidad de conseguir dinero Pero como pueden ver me quedé sin dinero Ah vale creo que desactivé el chat Vale si está, vale estaba desactivado, lo había desactivado por esto Pueden ver y tengo este 5000 Entonces tengo muy muy poquito dinero Y por eso decidí este crearme esta granjita y todo para conseguir dinero Y bueno vamos a empezar Como les muestro esta granja de aquí está bastante guapa Ese zombie que está ahí está en la parte de abajo Eso no afecta No caen zombies aquí en los cristales Nunca van a spawner ningún mob hostil Entonces están a salvo mis aldeanillos Y por acá para que no spawnen igual zombies Está la glowstone Por acá tengo una granja de O si podremos llamarle granja de cultivos Que está gigantesca la verdad Muy grande Y es de 5 De 5 Se puede decir 5 Como llamarle Mini granjitas Se podría decir 1, 2, 3, 4, 5 Y otra 5 de aquel lado Dirán que esto no es muy grande Si a decir verdad no es muy grande Pero vale no es el único piso Tenemos otro piso por acá abajo Y luego tenemos otro piso por acá abajo Un piso más Y todavía vamos a crear otros 3 pisos aquí Y puede que en la parte de acá creemos otros 3 más Entonces Uy what the fuck ¿Por qué puse estas Estas esponjas tan cerca? No sé No sé A decir verdad ¿Por qué están tan cerca esas esponjas? Esa esponja de aquí la tengo que quitar Esa no va La de aquí Al centro no tiene que ir Las de acá sí Pero bueno Esas son las granjas Y de aldeanos y de cultivos que tengo Pero por acá tengo una máquina de pots Que vean Es una máquina gigantesca Que no estoy seguro Pero creo Creo que es la única máquina Que existe Podríamos llamarla en Minecraft Que es así Porque esta no la saqué de un tutorial No la busqué en internet Ni nada Esta la creé yo De mis ideas Y digo que creo Creo Que nadie más en Minecraft Tiene una máquina de pots así Porque no es automática Y la mayoría de los que las crean Son automáticas Para estar ahí FK Y pum Que se generen las pots Esta funciona mediante Mediante redstone Vean aquí Activo una palanquita Y Desactivo esta Caen las Las pociones aquí Y bueno aquí se crean Este Pociones raras O raro Pociones Como le quieran llamar Una vez se crean aquí Pasamos al Al segundo nivel Que aquí ya se Se generan las pots De velocidad Y de fuerza Pero uno Y una vez que Que pasa todo eso Bajamos al tercer nivel Y las creamos Este Las elevamos de nivel Que sean Fuerza 2 Y velocidad 2 Digo que nadie tiene Otra máquina de estas Porque esta es Vaya Semi automática Si eres manual Podríamos llamarle Ya que debes de crear Pot por pot Es como si creamos Un cofre Este doble Pero al mismo tiempo Se crean Otros 28 Ya que esta máquina Es de 29 cofres Me faltó agregar uno Por aquí Para que fueran los 30 Y como que me incomoda Un poquito de eso Yo siempre soy Esto un poquito Vaya Me gusta aprovechar Muy bien el espacio Como aquí Vean Yo aprovecho Lo que son Las Esponjas A todo El espacio Que dan de cubrir O sea Cada esponja Te cubre 20 bloques Por 20 bloques Entonces esta Cubre más o menos Como por aquí Y otros 20 bloques Son de esta otra esponja Entonces Por eso si me Se me hizo algo raro Que estuvieran ahí Tres esponjas Bastante juntas Vale Están haciendo bastante ruido Aquí afuera No sé si se escucha Pero bueno Como les digo Por aquí Tengo una granja De cactus Que Vaya Ya no la terminé Porque hice otra En mi parcela Me ayudó José Es así Casi toda la hizo José José numeritos No sé si está por aquí A ver Vamos a ver No 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 está José numeritos Pero bueno El diseño Esta de aquí Está bien La de aquí Está mal Y por eso Ya no la seguí Aquí ya corregí El diseño Y ya le puse piso Para que cayera bien Y todo Eso está bastante bien Vale Vamos a avanzar por aquí Y bueno Esto es lo que tengo En este home De mi mundo Pero vean Ya casi tengo un stack Lo debería de ir a vender Porque como les digo No tengo nada de dinero Y bueno Aquí tengo otro home Que es la mayoría O casi todo lo que tengo En este otro home O más bien todo Lo construí con mi otra cuenta La de Lubino 41041 Esta es la de Lubino TM Vamos a comernos unos pastelitos Aquí que para eso los puse Vale Y bueno Aquí Este es un sistema De almacenamiento Podríamos llamarle infinito Me lo robé Ese sí me lo robé De el Rich MG Que bueno Tienes que ponerle una tolva Un riel Y vas poniendo Hotbar No Minecars Creo que se llaman Este Carritos De estos Los vas poniendo Y bueno Se va haciendo Un almacenamiento infinito Vean Un ejemplo Aquí parece Como si nada más Hubiera un solo carrito A pesar de que pongamos F3 más B Vean De hecho No sé si se alcanza No de hecho Ni siquiera se alcanzan a ver Pero bueno Aquí es como si hubiera Un Un minecart Ok Una tolva Esta tolva está llena Y aquí está todo el espacio Ok Vamos a quitar estos Uno Dos Tres Cuatro Y bueno Vemos que Que hay cuatro espacios Entonces cuando pongamos estos Supuestamente tendrían que ir al mismo minecart Pero vemos que nada más Pasó uno Una sola cosa La quitamos Ponemos Ya no está aquí Y bueno Aquí creo que si está pasando Vean Nada más pasan tres Porque Se van repartiendo Entre todas las tolvas Entonces está bastante bien Este sistema de almacenamiento infinito La verdad me gustó bastante Y lo utilicé bastante Para esto También lo tengo utilizado Para otras cosas Aquí lo tenía Para guardar Este Aquí guardé Unos Cien o doscientos Stacks Yo creo De pura Este De pura ¿Cómo se llama eso? Un segundito Aquí me está mandando un mensaje De pura Arenisca No arenisca No este ¿Cómo se llama esta? Arcilla De pura arcilla Y bueno Ya este Por aquí tengo Otra Otra granja Pero esta ya es un poquito Más pequeña Y de hecho esta está mal hecha Por eso no copié el diseño tal cual Este vean Aquí hay Tenemos tres Cuatro Esta tiene seis Este compartimentos Se podría decir Pero están mal Mal implementados Podría ser que estén del mismo tamaño Pero Están mal implementados Del mismo tamaño Digo a lo largo Porque este Es de Uno Dos Tres Cuatro Cinco Es de cinco Por Dos Cuatro De cinco Por cinco Y la otra es de Ocho Por seis Si no estoy mal Entonces la otra es Más este Más ventajosa Sacas más Aquí tenemos una granja De calabazas Que esta Y de De calabazas Y de sandías Esta no me gustó O sea está muy bien el diseño La verdad está muy guapo Este diseño Pero no me gustó Porque lo hice Con piedra De hecho este lo hice A mis inicios de aquí Voy a hacer otra de estas En mi otro mundo Pero No me gustó Por ese Ese simple motivo Del que está hecha con 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 Piedra De esta Y luego piedra De la que es este Rota O cuarteada No me acuerdo Como se llama Y luego ahí puse Aquí lo hice con Como se llama Con slabs Porque O si slabs Creo se llama Porque Uy vean aquí Así en esto Vean hasta Hasta esto Lo tenemos aquí Lo hice con slab Porque Ya no tenía Mucha piedra Entonces decidí Cocinar alguna piedra Algunos stacks De piedra Y dije Bueno Ya que los cocinamos Vamos a aprovechar El espacio Y vamos a Ok Hay más Este Más huesillos Aquí Que vamos a aprovechar El espacio Y vamos a Poner slabs Que me ocupan Lo mismo que un bloque Y me sirven Para lo mismo Por aquí tenemos Una granjita De aldeanos Que esta Esta bastante guapa Fue de mis primeras Granjas O mi primera granja Si no estoy mal Por aquí tenemos Algunos aldeanos Que vean Están bastante escondidos Y están clasificados Vean aspecto de fuego Castigo 5 Este no está clasificado Por aquí si Irrompibilidad Reparación Saqueo Etcétera Etcétera Esto está bastante Bastante guapo La verdad Me gustó bastante Y tenemos más cosas Tenemos más cosas Todavía en este mundo Y es lo que les digo Bueno Lo que les comento Ah vale Nos vinimos al otro home Este es home L Está bastante guapo Eso de construir Porque te entretienes Bastante Y puedes crear cosas Muy 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 guapas La verdad Vale Vamos a esperar A que nos manden Ah vale Creo que tenemos Que esperar un poquito De tiempo Está muy bien eso Porque Como les digo Te puede ayudar En un futuro Vean Esta granja Más que nada La había creado Para los aldeanos Porque Te van pidiendo Muchos muchos cultivos Con un cultivo así Pequeñito No sacas muchos aldeanos Y si quieres que salgan Más rápido Les das más cultivos Entonces Lo había hecho para eso Pero después Ya me salió un aldeano Granjero Entonces Lo que hacía Era tradear Este esmeraldas Por Digo Cultivos por esmeraldas Y bueno Aquí tenía Este un cultivo De caña de azúcar Que lo utilizaba Para tradear Con los libreros Y estaba bastante bien Después me creé Unas Unas mini Granjas De caña de azúcar Que creo que actualmente Nada más está funcionando Esta Porque es la única Que tiene todavía El mecanismo aquí De hecho Construí arriba de esto Pero Aquí después lo quité No recuerdo Por qué quité Estos dos Pero Era porque me generaban Aparte de que Te genera muy Muy poco O sea Es muy poco Lo que genera esto Vean De hecho este está activado No sé por qué Está activado What Está mal El mecanismo aquí No sé por qué Pero no puedo abrir Los cofres Porque los tengo En mi otra cuenta Ok Y bueno Aquí había creado Una granja Que era Bueno Iba a ser una granja De oro Que está bastante bien Vas creando portales Probé creando portales Así Este Separados Y luego Juntos Dos en dos Y no sé si por acá Lo hice más No Por aquí igual Están separados Pero bueno Esto en qué consiste Cada portal O los portales Hacen que spawneen Pigments Aquí en el mundo O se podría decir En el mundo normal Vale Vamos a ver si encontramos Algún pigman No veo ningún pigman No veo ningún pigman Hacen que spawneen Pigments Pigments Aquí en el En el mundo normal Y bueno Una vez que spawnean Varios Si no hubiera tanto lag Y fuera más fluido Todo esto Spawnearían varios Le pegas a uno Pum Caen todos Una vez que caen Te vienes a esta parte De aquí Y los pigmans Traigo un pico Si si traigo un pico Caen en esta parte De aquí Y bueno Ya en esta parte De aquí Ya simplemente Es matarlos Muy Muy pero que muy fácil O sea Vean Todo 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 Lo tenía bastante Planeado Aquí ya nada más Les pegas No te hacen daño Y van dropeando Lo que vienen siendo Las pepitas de oro Que no es como tal Una granja de oro Pero son de pepitas de oro Y esas pepitas Te pueden servir Para craftear oro Entonces está bastante guapo Todo eso Por aquí tengo Una granja Que pienso Pienso seguir Haciendo La pienso terminar Algún día A ver si no hago Que pete Min LC Porque es una granja De iron Pero Si no tengo Mal entendido Esta granja De iron Te genera Aproximadamente Unos Dos mil O tres mil Lingotes De iron Por hora O sea Imagínense Mil o dos mil Digo Dos mil O tres mil Lingotes De iron Por hora O sea Es bastante Esta no la puedo abrir Pero aquí si tengo Bastante iron Tengo como unos Seis Siete stacks Y bueno Esta es una granja De iron Pequeñita Pequeñita Que estaba haciendo Para probar Si spawneaban Y ya cuando vi Que spawnearon Decidí construir Ese Tremendo monstruo Pero Lo malo de ahí Es que Que son Este Necesitas Muchos aldeanos Para eso Necesitas Aproximadamente Unos ochenta Y no se si ahorita En la actualidad Siga funcionando Ya que ahorita Necesita Bueno Las entidades No pueden estar Muy juntas O se empiezan a morir Y Ahí Para esta granja Necesitas tener A cuarenta aldeanos En un solo bloque Entonces si Esta bastante difícil Hacer esa Granja Creo que ya no funciona Ahorita Aquí tenemos Una Esto iba a ser Este Cuando empezamos Cuando empezó Lo de que podías vender Cosas en la tienda Era para vender Miselio O sea Nada más Plante unos cuantos Este bloquecitos De Miselio Y Lo dejé Para que Se Se hiciera más Miselio Entonces una vez Que se hace más Venía con una palita Pum Lo quitas todo Por eso hay dos capas Para la segunda capa Poner otra vez O una capa de tierra Y volver a plantar Y volver a plantar miselio Y volver a quitarlo Y así sucesivamente Para estar generando Dinero Este Sin tener que ir a buscar Este Como se llama Sin tener que estar buscando Lo que eran Islas de De champivacas Para poder quitar el miselio De aquel lado Si no estoy mal Tengo más Este Tengo otra Vale A ver Tengo otra Otra granjita De estas De iron Porque Si no estoy mal Deben de estar a 100 bloques Aproximadamente Para que funcionen Entonces de este lado Tenía otra Si vean Ahí está Nada más Que esta nunca la terminé O sea Tiene Tiene todo Para que funcione Nada más La cuestión es de traer Los aldeanos Pero medio flojera Y bueno Tendrías que poner un aldeano De este lado Unos aldeanos De este otro Y listo Con eso empezaría a funcionar Esa granja Pero yo creo que lo voy a empezar a hacer O la voy a hacer En mi otro mundo En mi otro home Que tengo guardado Porque Ya este mundo No es que lo tenga olvidado Pero lo tengo con otra cuenta Entonces Prefiero Prefiero dejar este mundo Así tal cual está aquí Y concentrarme más En el otro Vean Aquí tenía otra máquina De Igual era una máquina Se podría decir De pods Que Había estado Intentando Pero no No era como tal Una máquina De hecho Era para hacerlas Manualmente Y tardabas Bastante Bastante Pero Podrías hacer este Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cofres A la vez Que eso estaba Bastante Bastante Guapo Y ya una vez Que estaban ahí Los cofres Los pasaba para acá Vean aquí De hecho Todavía tengo Este Todavía tengo Algunas pods Aquí ya no Y aquí todavía Vean tengo pods Oh Genial Vean aquí todavía Hay algunas de velo Eso está bastante guapo Entonces Eso estaba bastante bien Pero Después decidí Crearme otra Y bueno Creé la que tengo En mi otro home Y bueno Esto es todo Lo que yo he creado No sé si ustedes lleguen O lleguen a tener Más cosas creadas Lo último que podré enseñar Sería mi Mi parcela Número 3 Que es donde tengo Mi Mi Ah no Vean aquí Ni siquiera tengo esto Aquí era donde Les regalaba pods A mis compañeritos De De note Pero se me ha olvidado Venir a traer Y de hecho Ya ni siquiera Tengo materiales Para hacer más pods Y ya se me acabó Aquí tenía otra máquina De pods Pero Como vi que no funcionó Que estaba bugueada Me deshice de ella Y bueno Lo último que creé Fue esto Que es mi 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 máquina Iba a decir Mi granja De cactus Que la verdad Funciona bastante Bastante bien O sea Luego la gente Viene a verla Y nada más De que vienen a verla Se generan bastantes Bastantes cactus Vean Tengo 3 cofres 4 cofres dobles 5 cofres dobles De puro cactus Casi Podríamos decir Que 6 Con todo esto Y juntando todo Lo que viene Estando ahí suelto Y la verdad Está bastante bien Eso lo puedo vender Y generar algo De dinero Que no tengo mucho Y bueno amigos Espero que les haya gustado Si quieren que construya Algo más Alguna otra granja He construido granjas De todo De todo Absolutamente De todo Tengo granjas De endermans Tenía una granja De guardianes Pero Leo Me la borró No sé por qué Me borraron Esa granja De guardianes Ya cuando entré Ya ni siquiera Estaba De hecho No sé si todavía Tengo el Home No de hecho No me creo Como tengo desactivado El chat Pero la borraron De un día para otro Me borraron Mi granja Y de hecho Decían que era Por inactividad De chunks Pero había ido A visitar Esa granja En unos días Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós